Yo quisiera preguntar, yo quisiera preguntar ¿Cuál cariño es el más grande en el mundo? Nadie se equivocará y sé que todos dirán Es una bella mujer, una bendición de Dios, es un cantar Cuando niña me enfermé, ahí estaba esa mujer Con sus caricias y mimos sinceros Su pecho era un manantial cuando no había que comer En sus ojos vi la luz, me ayudaba a caminar y a comprender Le pido al cielo que me la conserve Mi viejecita que yo tanto quiero Cuando me ausento se pone muy triste Se mortifica cuando estoy muy lejos Cuando me ausento se pone muy triste Se mortifica cuando estoy muy lejos Yo, que fui testigo de su trasnochar De vez en cuando la he visto llorar Madre bendita del alma, yo canto por ti Sé que en este mundo no vuelvo a encontrar Otro cariño que vele por mí Madre bendita del alma, yo canto por ti Es un llanto de mujer que no se puede calmar Porque está su hijo enfermo y no tiene Con que llevarlo a curar para poderlo aliviar Cuántas horas sin dormir hay que desesperación Tanto sufrir Si el hombre se porta mal y a la cárcel va a llegar Tiene siempre el consuelo de su madre Entonces la quiere más que gran generosidad Dichosa me siento yo porque tengo junto a mí A mi mamá Le pido al cielo que me la conserve Mi viejecita que yo tanto quiero Cuando me ausento se pone muy triste Se mortifica cuando estoy muy lejos Cuando me ausento se pone muy triste Se mortifica cuando estoy muy lejos Yo, que fui testigo de su trasnochar De vez en cuando la he visto llorar Madre bendita del alma, yo canto por ti Sé que en este mundo no vuelvo a encontrar Otro cariño que vele por mí Madre bendita del alma, yo canto por ti ¡Suscríbete al canal!